20 goles en la fecha número 4 del torneo de apertura de Primera División. Primer triunfo, Negri Azul, jugando como local ante Cerro. Gran corrida del Junior Arias, único gol del partido. Liverpool 1, Cerro 0. Goleada de Wonders ante River Plate. Fue en el Parque Viera, Gastón Rodríguez, el número 23. Se escapa por la derecha, coloca la pelota contra el palo y pone en ventaja al equipo bohemio. Llegará al minuto 40 de tiro libre, magnífica ejecución para la igualdad parcial. Torresilla, hasta ahí estaban 1 a 1, segundo tiempo con goles de Wonders. El rebote y la definición de Matías Santos. Le ganaban los bohemios a River 2 a 1, llegarán dos goles de Danilo Peinado. La escapada por el sector izquierdo, el centro y la definición de cabeza para el delantero. Del equipo bohemio, 3 minutos más tarde, otra vez por el sector izquierdo. Y llegará por abajo, esta vez para definir, ante la salida del arquero, Danilo Peinado. 4 a 1 hasta ahí y todavía quedaba tiempo para un gol más. En el minuto 37, Kevin Ramírez, el juvenil, recibe desde el sector derecho. Coloca la pelota de esta manera para dar cifras definitivas. Wonders 5, River Plate 1. Victoria, visitante en el complejo de los rojos del tanque antirrentistas. El defensa Joaquín Aguirre pone en ventaja al conjunto fusionado. Y Nicolás Díaz coloca la pelota al segundo palo para poner el segundo. El tanque 2, rentista 0. Histórico Quiñones, goleador de Racing, de tiro libre. Ponen ventaja al conjunto local. La salida de Irasun, la pelota que va a derivar otra vez en Quiñones. Que define de esta manera después de controlar el balón. Racing 2, Sudamérica 0. Triunfo visitante en Jardines. A los 4 minutos, el zaguero Frata, de cabeza, pone en ventaja al defensor ante Danubio. De movida en el arranque del segundo tiempo. Golazo de Romario Acuña de aire, de pierna derecha del segundo. Para los Violetas, minuto 25. Y el tercero de defensor, Felipe Rodríguez, jugada individual. Acaricia el balón y pone el tercero. Reacción sobre el final del partido de Danubio. Carlos Grossmuller recibe de Juan Manuel Oliveira y pone el descuento. Y el propio Juan Manuel Oliveira, de tiro penal. El segundo de Danubio. Defensor 3, Danubio 2. Con mucho trabajo, el triunfo de Peñarol en el Francini ante Fénix. Maximiliano Pérez, minuto 33 del segundo tiempo de penal. Ponen en ventaja el conjunto de Capurro. Reacción de Peñarol. Y Diego Ifran es quien llega a definir, tras controlar de pecho, el empate parcial para el equipo aurinegro. Cristian Palacios había ingresado en el segundo tiempo la corrida del argentino Luque. La definición de Palacios. Peñarol 2, Fénix 1. También con mucho trabajo, el triunfo de Nacional ante Plaza sobre el cierre del partido de penal Iván Alonso. Nacional 1, Plaza Colonia 0. Las posiciones en el torneo de apertura de primera división. El único líder, Wonders, 10 puntos. Defensor y Nacional tienen 9. Peñarol, el tanque, Fénix 7. Danubio, Rentistas y Racing 6. Liverpool con un partido menos. Villa Teresa y Sudamérica 4. Plaza Colonia, River, Cerro, 3 puntos. Juventud, último, con una sola unidad y un partido menos. En el descenso, los más comprometidos. Plaza Colonia 6, Villa Teresa y Liverpool 8. Cerro 37, Rentistas 40, el tanque 43. La próxima actividad. El postergado por la tercera fecha, el miércoles jugarán. Juventud y Liverpool, el próximo fin de semana. Defensor Rentistas, Juventud Nacional. Fénix Danubio, el tanque Liverpool, Cerro Villa Teresa, River Racing, Plaza Colonia Wonders y Sudamérica Peñarol.